Un nuevo medio funcionamiento, pero con una serie de restricciones, se resolvió la Autoridad de Salud de la Región de los Lagos en orden a fijar el funcionamiento del sitio de disposición final transitorio para los residuos sólidos de la Comuna de Ancud en el sitio dispuesto por la Municipalidad en el sector de Punta del Roble. La resolución emitida por la Autoridad de Salud dispone de restricciones en cuanto al número de camiones que podrán ingresar de forma diaria al predio arrendado por el municipio, esto es, de lunes a viernes. Esta nueva resolución incorpora restricciones desde el punto de vista de controlar la cantidad de residuos que se disponen en este lugar. Dentro de las restricciones que se han implementado son que los días de operación sólo van a ser de lunes a viernes y los camiones que van a entrar en forma diaria son máximo cuatro camiones. Por lo tanto, las fiscalizaciones se van a mantener, vamos a estar haciendo fiscalizaciones todas las semanas y esto se va a mantener durante el decreto alerta. Entre otras consideraciones, la Sirene de Salud fue enfática al momento de puntualizar que la resolución vigente no exime a la Municipalidad de someter el proyecto de relleno sanitario transitorio en Punta del Roble al sistema de evaluación ambiental, siendo este un trámite que deberá efectuarse de forma obligatoria.